La consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de los transportistas para trasladarle su rechazo al plan del Gobierno Central de imponer peajes en autopistas y carreteras. La titular del área ha dicho que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez en estos momentos de crisis es bajar impuestos y no subirlos, y pone como ejemplo la política fiscal de la Junta de Andalucía como modelo a seguir. Para la consejera, la imposición de peajes perjudica la maltrecha economía de los andaluces, afectando gravemente al sector agroalimentario y de transporte. Marifrán Carazo pide al Gobierno de España que se reúna con las comunidades autónomas antes de tomar una decisión para plantear otro modelo de financiación de las infraestructuras. Por su parte, los transportistas, representados por la Confederación Española de Transporte de Mercancías, considera la medida de peajes un disparate y recuerdan que ya desde este colectivo aportan al Estado 11.000 millones de euros al año procedentes del pago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que aseguran sirven no sólo para pagar de sobra las carreteras que utilizamos, sino también para hacer frente a todo tipo de gastos como educación y sanidad. Para esta plataforma, esta medida supondría un coste para los transportistas del 20%, lo que supondría que cada camión debería pagar al Estado 900 euros al mes con este sistema de peajes, algo que supondría el encarecimiento de los productos.